En una operación conjunta realizada por el Servicio Nacional de Guardacostas y la Policía de Control de Drogas, decomisaron un cargamento de droga y se capturó a dos tripulantes de una embarcación sospechosa que fue interceptada en la bocana del río Sierpe de Osa. Al percatarse de la presencia del guardacostas, los ocupantes de la embarcación sospechosa intentaron darse a la fuga. Sin embargo, las autoridades policiales detuvieron la embarcación a una milla de la costa. Se trata de una lancha rápida de aproximadamente 26 pies de eslora, de nombre La Gaviota Blanca, de bandera costarricense sin matrícula y con un motor de 200 HP. La misma fue llevada a quepos. Los oficiales de la PC realizaron la detallada inspección de la embarcación sospechosa y fue así como ubicaron la droga oculta en un doble forro, localizado en los costados internos de dicha lancha, tratándose del decomiso general de 264 paquetes con drogas que estaban ocultos, de los cuales 263 eran de cocaína y uno de marihuana, cada uno con un peso aproximado a un kilogramo. También confiscaron la lancha y el motor. Se logra la detención de una embarcación, una Eduardoño, que venía hacia la bocana de Sierpe. Es interceptada por el Servicio Nacional de Guardacostas y a raíz de una serie de evidencias encontradas en el mismo bote, esta lancha es llevada a quepos para su posterior investigación. Una vez en quepos, se procede a hacer una investigación de todos los enseres y materiales que habían dentro de la lancha y se logra detectar que la misma tiene un doble forro en donde transportan droga. En dicha embarcación viajaban dos hombres, quienes resultaron detenidos. Uno de apellido Chavarría, nicaragüense, quien cuenta con una orden de captura activa por el delito de narcotráfico, así como otro sujeto de apellido Murgreen, costarricense, 43 años, mismo que carece de antecedentes y de causas judiciales pendientes. Ambos fueron presentados ante el Ministerio Público por figurar como sospechosos del delito de tráfico de drogas.